¡Bienvenidos! ¿Qué tal? ¿Cómo os encontráis? Bueno, hoy os traigo un interactivo, dos opciones. Abajo, como siempre, el tiempo de las dos, ¿vale? Porque en las dos puedes encontrar mensajes, una canalización con respecto a la energía de esa personita que tanto te importa, ¿verdad? Que ocupa tu corazón. Da igual, da igual que haya sido de pasado, que se encuentre en el presente, que haya sido hace muy poquito, que habéis tenido un distanciamiento. Lo que vamos a ver son los pensamientos, qué actitud tiene contigo y cómo va a actuar. Yo creo que también algo bastante, bastante importante, ¿verdad? Y muy interesante sería saber averiguar qué va a hacer, ¿no? ¿Qué pasos va a dar? Recordarte que mi nombre es Tania y, por supuesto, te invito, si es la primera vez que pasas por el canal, ese botoncito rojo, si ya estás aquí, perteneces a la comunidad. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por el apoyo, la confianza. Hoy voy a traer, como siempre digo, o como he comentado anteriormente, en esas dos opciones voy a presentar... Esta sería la primera opción, esta gominola de corazóncito. Esta gominolita sería la primera opción, la dejo aquí. Yo sé que muchos de ustedes sois visuales. Es que realmente nosotros, el sentido que tenemos más desarrollado en la vista, ¿no? Entonces yo creo que por ahí, ¿verdad? Va a entrar siempre como que conectáis mejor. Y en la segunda opción vamos a tener esta gominola que es de pizza. Así que lo que os apetezca más, eso va a ser lo que sintoniza contigo. En la primera opción tenemos esta gominola de corazón. Y en la segunda opción tenemos la gominola de pizza. Bien, tengo aquí ya varios oráculos preparados. Vamos a trabajar con tres oráculos distintos y, por supuesto, con mis cartitas del tarot, ¿de acuerdo? Recuerda, importante parar el tiempo. Si, bueno, el tiempo no, el vídeo. Ojalá se pudiera parar el tiempo en algunas circunstancias. El tiempo no se puede parar. Pero pausa el vídeo, eso sí. Respira profundo. Y, bueno, no tengas prisa, no tengas prisa, no importa. Siempre, muchas personitas me dicen, Tania, he escogido la opción número dos, pero, sin embargo, no resonaba y he visto la uno y la uno sí, ¿vale? Por eso os digo que muchas veces las dos podéis tener. Son atemporales, pasado, presente o futuro inmediato. Voy a empezar primero a ti, tú que me ves. Tú que tienes, ¿verdad? Esa incógnita, esa inseguridad. Voy a empezar a darte un mensajito de este oráculo tan maravilloso. Me encanta. El oráculo pequeño de Los Ángeles. Así que, antes de comenzar, para ver cómo te encuentras con tu energía, cómo está todo, recuerda, dos opciones. Corazoncito, la primera opción, tenemos el corazoncito. Y en la segunda opción tenemos la pizza. Así que, sin más preámbulos, vamos a la opción número uno. Bienvenida, mi querida opción número uno, escogiste la gominola de corazoncito. Te voy a recordar que mi nombre es Tania y espero que le hayas dado al botoncito rojo. Si crees que puedes ayudar a alguien con este tipo de vídeos, hazlo. Porque, independientemente de las cartas, del oráculo y todo esto, yo también pienso que esto es un canal para que nos empoderemos, para que no tengamos codependencia, para que saquemos nuestra luz, para que brillemos y para que recordemos lo maravillosos que somos, ¿de acuerdo? Venga, voy a empezar a ti, en la opción que escogió la primera. Voy a darte un mensajito, ¿verdad? ¿Cómo te encuentras? ¿Qué te tendrían que decir Los Ángeles o tus guías, ¿no? En este momento, ¿verdad? Esta carta ya se me ha dado la vuelta. Me dice integridad. Me habla de integridad. Aquí te la voy a mostrar y ahora te la voy a leer integridad. Dice, sé flexible, pero sobre todo honesto contigo mismo. Asume tus creencias y valores y los demás creerán en ti. Tiene que traer un mensaje, ¿no? Yo creo que un mensaje profundo sí trae. Que seas honesto contigo mismo. Que asumas tus creencias y valores y que los demás creerán en ti. Vamos a ver de qué se trata. Vamos a ver de qué se trata. Voy a darte ahora un mensaje del universo. Todo, todo está conectado. Todo tiene una relación. Todo, absolutamente todo. Y yo creo que uno siempre puede saber, ¿verdad? Uno siempre puede entender o puede saber por dónde van los tiros, ¿no? ¿Qué nos quieren decir? ¿Qué tipo de significado nos están dando? Vamos a ver. Voy a sacar una carta también de aquí, de este oráculo. Vamos a ver esta carta. Esta de aquí. Dice, cuando doy las gracias por lo que tengo, puedo sentirme bien mientras me encamino hacia lo que deseo. Yo creo, pienso, que la opción número uno debe de estar pasándolo muy mal. Creo que debe de estar vibrando bajito, ¿verdad? Uno vibra bajito cuando a lo mejor, pues, no siente, ¿no? No se siente agradecido, ¿no? O no siente que la vida te va bien. El que te falle el amor, el que no estés con la personita que amas, no significa que no tengas otras bendiciones, ¿no? Yo creo que muchas veces nos abandonamos un poco y jugamos un poco al derrotismo. Y por eso yo pienso que el empoderamiento, el valorarnos, el amarnos a nosotros mismos es sumamente importante. Voy a barajarte ahora este oráculo. Vamos a ver qué te puedo añadir con el tema del oráculo. Y después vamos a abrir las cartas del tarot. Vamos a ver qué nos quieren decir. Yo pienso eso. Yo creo que estoy gastando la energía de una personita, tú que me estás viendo. No estás vibrando en alto. Debes de estar pasándolo mal, evidentemente. Y ese mal, eso que tú estás pasando, no te permite ver con claridad. O no te permite, a lo mejor, pues, vivir el día a día con todas sus oportunidades, con todo lo que nos blinda la vida. Porque, al fin y al cabo, siempre decimos que siempre hay gente que lo están pasando peor que uno. Es un consuelo de tontos, pero realmente es así. Muchas veces nos abandonamos un poco, digamos, en esa creencia falsa de que si no tenemos el amor, de que si no tenemos a la personita, parece ser como que nos hemos olvidado de vivir. Cuando antes de conocer a esa persona, o antes de vivir con esa persona, éramos seres capaces, ¿no? Te sale la carta de Eva. Mira qué carta más. Dice Eva, ¿tiene alguna relación con ustedes? El nombre de Eva, ¿os suena? Puede algo tener que ver en la historia. Y esta carta tan maravillosa. Esta carta pudiera representar la carta de la fuerza. Porque estamos tratando, estamos ahí como dirigiendo a un animal, ¿no? Aquí parece que estábamos dirigiendo a un ciervo. La carta de Eva. Además, ahora que observo la imagen, porque yo soy tarotista intuitiva, independientemente de que sea espiritista y todo esto, pero realmente las cartas nos hablan mucho, ¿no? O por lo menos a mí me hablan mucho. Eva. Yo creo que se están refiriendo a esa primera mujer, a la que todos conocemos, de esa Biblia, ¿no? La historia de Eva, ¿no? De Adán y Eva. Y tiene aquí, tiene como una serpiente, si os dais cuenta, tiene una serpiente que la tiene como en el cuello. Este mensaje, integridad, que seas honesto, es como reconocer, tienes que reconocer algo. Puede ser, puede ser, y yo sé que me vais a dejar comentarios, yo voy a abrir las cartas ahora. Puede ser que estamos hablando de que tú creas que, o sientes culpa, puede ser que tú sientas culpa, puede ser que sientas que, de alguna manera, tú has podido echar a perder tu relación, tu conexión, puede ser, ¿no? Porque, vamos a ser muy honestos, ¿verdad? En este tipo de tiradas, siempre es como que la personita que nos ve es la víctima. Sí, te puedes sentir mal. Se han podido portar mal contigo, claro que sí. Pero ahí afuera hay muchísimas personas y todas las situaciones no son iguales. Pudiéramos aceptar, tal vez, por la parte que nos toca, de que hemos cometido algún tipo de imprudencia o de que nos hemos equivocado simplemente. ¿Nos hemos equivocado en la manera de interpretar la conexión, en la manera de interpretar a esa personita, en enjuiciar su conducta, en hacer ciertos tipos de valoraciones? Puede ser, y que tenemos como que manejar la situación. Estas dos cartas me pueden estar hablando de eso, de manejar la situación. De manejarnos a nosotros mismos en esa situación. Vamos a abrir cartas. Está la tirada muy interesante. En la opción número uno. Vamos a ver de qué se trata, ¿verdad? Mirad, muchas veces, incluso, no quiero decir con esto de que tú hayas tenido la culpa de que tu conexión esté separada en este momento, de que haya habido un distanciamiento entre ustedes. Muchas veces también se puede deber a que hemos interpretado o hemos actuado de una manera que a lo mejor no procedía, simplemente porque somos humanos. Nos equivocamos todos, ¿eh? Todos nos equivocamos. Hemos dicho algo, tal vez. Hemos juzgado, ¿no? Sobre todo, muchas veces, porque nuestra forma de actuar o nuestra forma de, por ejemplo, de enjuiciar, ¿sí, no? De poner en una etiqueta, en un adjetivo, ¿verdad? A lo mejor ha podido ser, pues, algo que, bueno, pues que a esa personita le ha dolido, ¿no? Podemos ver, sí, que tenga culpa o que no la tenga, ¿vale? Pero ha podido ser, ¿verdad? Pues venga, vamos allá. No te cruces. Entonces, recuerda que tienes también abajo el tiempo de la segunda opción. Ahora estamos en la primera opción. Vamos a ver de qué se trata. Voy a hacer un corte de cartas. La carta del mago, un signo de Aries, fuego. Vamos a ver. Esta carta, que salga la primera carta, ya me está indicando que hay sentimientos todavía. Hay sentimientos. La carta de los enamoros habla de sentimientos. Además, fíjate, observa la imagen. Es espectacular porque hay muchísimas cartas de los enamorados que, bueno, que tienen que ver con otros tarot. Evidentemente, siempre sale como una crucijada, ¿no? O sea, sale como doble camino. Eso. Sale un doble camino. ¿Por qué? Porque siempre se ve una personita en mitad de otras dos, ¿no? Entonces, como que tiene que tomar una elección. Siempre hablamos de o captamos que puede estar entre tú y alguien más, ¿vale? Pero aquí hay sentimientos. Aquí hay sentimientos. Y vamos a tomar la parte que resuena con uno. Recordad que afuera sois muchas las personitas que podéis estar viendo este vídeo. Y puede haber parte que resuene contigo y parte que no. La carta de un paje de oros. Y la carta de la copa. Y esta es otra carta muy fuerte si hablamos de los sentimientos. Esta carta habla de sentimientos. Y esta carta habla de amor correspondido. Y tengo que decir ya en la primera opción que si no es el caso, si ya tenemos más que confirmado, confirmado, ¿eh? No hay, o sea, no hay margen a error, ¿verdad? Lo tenemos más que confirmado. Que mi personita no me ama, que me ha maltratado, que se ha ido con alguien, que no me da la cara, ¿vale? Entonces, en la opción número uno quizás no sea para ti. Eso de entrada. Pero en la opción número uno, aquí hay sentimientos. Tenemos la carta de los enamorados. Y tenemos la carta de las de copas. Ahora, entre medio, tengo la carta de un paje de oros. Y para mí el paje de oros es siempre el estudio. Es siempre encontrar una respuesta. Yo necesito entender, yo necesito comprender qué está pasando. ¿Qué está ocurriendo? Porque es que realmente yo alucino con las cartas. Yo, el sentarme aquí, por ejemplo, cada vez que tengo una idea, ¿no? Que yo pienso que la idea me la dan a mis guías. Cuando yo tengo que sentarme aquí, yo disfruto. Porque para mí es como si yo estuviera desarrollando una película. Porque yo lo vivo, lo siento así. Yo lo que estoy captando, junto con el oráculo, que tiene muchísimo sentido, es que aquí se necesita, se necesita confirmar una gran duda que tenemos. Y esa duda tiene que ver con si, en este caso puede ser que tu personita sienta esto, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? Sienta que tú no lo quieres o que tú no la quieres. Que tu personita tenga dudas. Y tú puedes decir, Tania, pero es que yo se lo he demostrado. O Tania, es que yo me he forzado mucho en la relación. Yo he dado el 98% y esta personita... Vale, pues entonces vamos a llevarlo, ¿verdad? A la parte... Pero yo estoy captando eso. Estoy captando de que aquí ha habido momentos de felicidad entre ustedes. Aquí ha habido muchísima plenitud. Pero claro, aquí se ha podido dar mucho. Porque en las relaciones, por ejemplo, hay etapas, ¿no? Son etapas, ¿verdad? No podemos pretender. Lamentablemente, siempre hay una etapa que es la primera etapa. Ese es el enamoramiento, la conquista. Es como... Yo creo que es como la época dorada de toda relación, ¿verdad? Luego ya nos vamos conociendo. Oye, normal, tenemos problemas. Cada uno de un padre, de una madre, nuestro día a día. Y bueno, ¿y qué pensamos? Pensamos que si hay una relación bien avenida, pues bueno, pues mi personita me tiene que ayudar, me tiene que aconsejar. Tú siempre no vas a estar con la sonrisa de oreja a oreja, ¿no? Tendrás tus días... Pero yo lo que gasto aquí es como que aquí hay una necesidad. Hay una necesidad de confirmar si me quieren. Si puede haber amor, ¿no? Si esa, por ejemplo, ese enamoramiento de la primera fase puede seguir estando, ¿no? Claro, es lo que yo estoy gastando. Entonces, no sé si es que bien... Porque tú a lo mejor hayas tenido ciertas dudas. Porque, oye, porque has interpretado una situación, evidentemente. Y bueno, y le has podido decir algo o has podido actuar de una manera que... Tu personita se siente como que parece ser como que no sabría encajar muy bien el por qué tú te estás comportando así o qué es lo que te está ocurriendo, ¿vale? En el tema de relación. El otro día yo leía un artículo de un psicólogo y decía que las relaciones se dan tan difícil porque cada uno tiene una idea. Tiene, digamos, como una... Sí, tiene una idea de lo que puede llegar a ser una relación, ¿no? Yo, por ejemplo, podría buscar en una relación lo que yo entiendo, ¿no? Que yo necesitaría o lo que me han enseñado a mí dentro de mis creencias, mi cultura, lo que fuera. Entonces, claro, eso siempre suele chocar, ¿verdad? Porque uno mayormente siempre busca lealtad, busca futuro, busca toda esta historia, ¿no? Y la carta de un rey de espada. Aquí hay muchísimas comeduras de cabeza. El rey de espada siempre habla de un signo de aire, un acuario, un gemini, un libra. Es una persona bastante reservada, que hay muchísima reserva con respecto a lo que sentimos, a lo que dejamos de sentir. ¿Pero por qué? Porque se ha cambiado la actitud. Hay un cambio de actitud. A lo mejor al principio vivíamos la relación más desenfadadamente, entregábamos más, éramos más cariñosos, más dados... Y ahora resulta de que ha habido algo, ha ocurrido algo que ha hecho que nuestra actitud cambie. Y esto, evidentemente, ha dado también un resultado en la relación, ¿vale? Entonces, se recuerda mucho, se añora y se mira ese tiempo que, como he dicho antes, era una época dorada. El principio de la relación. El que vamos a tener, pues no sé, vamos a conquistarnos, vamos a disfrutar de nosotros, ¿verdad? Donde todo el tiempo era poco, ¿no? Para pasarlo juntos, ¿no? La carta de un rey de bastos. Bueno, mira, dos reyes juntos, rey de espada, rey de bastos, energía de fuego, energía de aire. Aquí hay una gran contradicción. Hay una tremenda contradicción. Yo no sé, porque yo pienso que las lecturas siempre hacen despejito. Por eso siempre hay que hacer muchísimo hincapié en que toméis la parte que resuena con ustedes, ¿no? Pero aquí hay una, aquí hay como, hay un desbalance a nivel de conducta. Hay muchísima contradicción. Un rey de espada, un rey de bastos. El rey de espada, por ejemplo, observa, medita mucho, piensa mucho antes de actuar. Y casi siempre yo lo gasto con que se pone como una coraza, porque trata de protegerse, ¿de acuerdo? Bueno, entonces siempre aparenta como una frialdad, una personalidad puro hielo, ¿no? Cuando tiene también su corazoncito. Y luego el rey de bastos, ¿qué sería? El rey de bastos es el fuego. Es una acción muy dinámica, es una acción de movimiento. Es un, una acción no, es una, a ver, que esto me suele pasar mucho en lo interactivo, porque me he dado muchísima información y quiero decirlo todo de golpe, quiero expresarme bien y a veces me encasquillo. El basto es acción, es movimiento. El basto, claro, los bastos son movimiento, entonces aquí hay una grandísima contradicción. Entre cómo tenemos que comportarnos, cómo no debemos de comportarnos. Es más, estoy castando incluso el contacto cero, lo estoy castando. De, por ejemplo, de proponernos, ¿no? Esa propuesta, por ejemplo, de decir, bueno, pues yo voy a cambiar mi actitud, no voy a dejar ver tan claramente cuáles son mis sentimientos, porque no quiero que me vea la cara de tonto y toma la parte que resuena. Pero aquí se ha malinterpretado mucho. Sí, se ha malinterpretado mucho. Había una necesidad de gritar al otro, a la personita que tengo enfrente. Había una necesidad de gritarle que me amara, que no me dejara, que tengo miedo a perder a esa persona, ¿no? Que tal vez no me ama como antes. Y yo pienso, de verdad, os lo digo honestamente, me gusta ser muy, muy clara en mis tiradas. Yo no sé qué tipo de personita me puede estar habiendo ahí. No sé qué tipo de perfil eres, no sé por lo que estás pasando. Pero yo casto, casto, ¿eh? Y vuelvo a repetir, quizás esta opción no sea para ti, que tú has... No has podido controlar. No has podido controlar... ¿Cómo controlar? Controlar. A lo mejor, pues, esas heridas del pasado. Todos traemos heridas porque realmente siempre venimos de un abandono, una traición, de idealizar muchísimo a alguien y esa persona ha resultado ser como un castillo de humo, se ha desvanecido, o prometió ser príncipe, se convirtió en un sapo venenoso. Todos venimos de una... Entonces, claro, si no sanamos esa herida, si no la sanamos, pues difícilmente un clavo va a sacar otro clavo. Es que es tal cual, o sea, es tal cual, tal y como lo veo yo. Y la carta del 2 de copa. Ya tengo tres cartas muy potenciales con respecto a lo que a mí me están hablando de la conexión de ustedes. Vuelvo a repetirme, hay sentimientos, hay sentimientos, pero esos mismos sentimientos ha provocado un desbalance. Porque no se ha sabido controlar esa emoción. Quizás ha sido una emoción muy fuerte. Un 2 de copa me puede estar hablando de unas almas gemelas, llamas gemelas. Tengo la carta de los enamorados, tengo la carta de las de copa. Se ha amado tanto que no se ha sabido manejar ese amor. No se ha sabido. Nos ha dado miedo, tal vez. Esto me ha tocado a mí vivirlo. Lo he vivido muchísimo en las consultas cuando yo las realizaba personalmente, cuando yo hacía mis tiradas. Sabéis cuántos, y esto suele pasar más en la energía divina masculina. No sé por qué, pero suele pasar muchísimo. Hay un gran porcentaje de divinos masculinos, energías masculinas, que se alejan de una relación, como de la noche a la mañana. Y claro, lo más fácil a pensar es que no me quiere, ¿verdad? Se ha alejado de mí, es porque no me ama. Y es todo lo contrario. Se va muchísimas veces, se aleja muchísimas veces, porque le dan miedo, porque no saben. No saben cómo controlar esa emoción. Esa emoción rápidamente te lleva a la sensación de que vas a perder algo que valoras mucho, ¿no? Al apego, ¿no? A la codependencia, al pensar, bueno, ¿y qué pasa si mañana esa persona me traiciona? ¿Qué pasa si mañana deja de...? Y ya empezamos a comernos la cabeza y nuestro peor enemigo son nuestros pensamientos. Totalmente. Y la carta del mago. Había muchísimas ilusiones, muchísimos proyectos. Muchísimos proyectos. Y eso yo creo que en parte es lo que más te ha dolido y es lo que más te... Es lo que te da muchísima rabia, mucha impotencia, ¿no? El decir, bueno, es que en esta relación éramos felices, compartíamos, teníamos muchísimas ilusiones y era algo como que yo notaba que mi personita de interés sentía lo mismo o vivía lo mismo que yo. ¿Qué ha pasado? Entonces, aquí hay un desconcierto horrible. Y lo de captar, lo del contacto cero, me vengo a referir porque yo gasto una energía muy fuerte. Creo que puede tratarse de tu personita que está esperando movimientos. Está esperando que tú hagas algún movimiento. Pero también gasto la energía de tú que me ves, del consultante, que también está como en la misma situación. Está esperando que dé pasos. ¿Un contacto cero es necesario? Sí, es muy necesario porque en el contacto cero aprendemos a valorarnos y sanamos. Más que nada porque yo creo que... O lo que yo he aprendido, ¿eh? A mi edad, ahora mismo, y a través de todas las consultas, yo hay una cosa que he aprendido. Y de verdad que la vida me va muchísimo mejor. Y es a no depender de nadie ni de nada. Eso es soltar. Es difícil. Sí, es muy difícil. Pero de verdad, créeme que hay una gran diferencia cuando tú aprendes a, simplemente, a no depender de nadie. O sea, tú puedes tener una relación, puedes querer compartir con esa relación. Por supuesto, somos seres que venimos del amor y tenemos mucho amor que entregar. Pero cuidado con la dependencia. Es otra cosa. El apego es otra cosa. Es la creencia falsa de que yo necesito estar con esa persona o yo la quiero a mi lado porque yo necesito alcanzar ciertas perspectivas y esa persona me va a ayudar. Y ahí es donde realmente, pues, nos caemos con toda la fiesta, ¿no? Porque eso no es tal cual. Tenemos aquí un caballero de bastos. Además, ¿qué ocurre aquí? ¿Qué es lo que pasa? Que, por si fuera poco, se produce una serie de situaciones repentinas que es como que... Es como si... Como el refrán, ¿no? Éramos poca y para la abuela. Es decir, si ya, por sí, mi personita y yo tenemos dificultades, hemos discutido, lo noto raro o la noto rara y yo, al mismo tiempo, estoy cambiando mi actitud porque estoy tratando de reclamar algo, hago señales de humo y yo espero, ¿verdad? Y trato de que mi personita se dé cuenta y actúe, claro. Entonces, esto ya es como que estamos enredando un poco la historia y, claro, como si fuera poco, dice el caballerito de bastos, nos trae a lo mejor más situaciones que no esperamos, que no podemos controlar. Por eso, dicen mis guías, que aquí ha habido como que se nos ha escapado de las manos tanto amor. No hemos podido equilibrar eso. Y el equilibrio existe por algo. La ley del péndulo existe. Tiene que haber un balance. Rey de oros, energía de tierra, Tauro, Capri o Virgo. La carta del ocho de basto. Aquí haría falta una muy buena comunicación, o sea, una conversación. Aquí haría falta, por supuesto, sentarnos. Vamos a poner las cartas sobre la mesa. Y, bueno, por algo existen los terapeutas en el amor, ¿no? Por algo existen... Hay parejas, ¿verdad? Hay parejas que van a sitios, ¿no? Donde interviene alguien, un tercero, y digamos que los analiza y los ayuda a dirigir su relación, claro. La carta de Leo, la carta de la fuerza, muchísimo orgullo, muy cabezones. Aquí haría falta de entendimiento tremenda. Y la carta del caballerito de espada. Y por si fuera poco, con la puerta me voy. También muy típico, ¿no? De la energía divina masculina. Es muy típico, ¿no? La energía divina masculina, que tú, que eres mujer, puedes tener también esa... Puede ser divino masculino, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos ese pronto, ¿no? Ese pronto de... O esa actitud. Y la diferencia, la diferencia entre la felicidad o no la felicidad, el, digamos, el, ¿cómo diría yo? El enfoque, ¿no? El enfoque que le damos a la vida, a todas las áreas de la vida. Simplemente, la única diferencia es la actitud. Es la importancia que le terminamos dando a las cosas, ¿de acuerdo? Y la carta de una de espada. Se aleja. Tu personita de interés se aleja. Se aleja. Yo no sé cómo le voy a poner al vídeo. Yo me he sentado aquí. Yo siento que tenía que hacer una canalización. Tenía que darte un mensaje. Y yo sé que va a ir a las manos adecuadas. Yo sé que va a ser entregada la energía adecuada. Pero, por favor, déjame comentarios. Tu personita se ha... Es como si... De la noche a la mañana ha tomado una decisión muy abrupta. Se ha retirado. Se ha quitado del medio. Pero déjame que te diga que todo lo que te he dicho desde el comienzo hasta llegado a esta carta donde justamente me confirman que se retiró. De repente, tiene... O sea, el por qué lo hace, mejor dicho, el por qué, cuál es... Pero claro, tú estarás diciendo, pero Tania, pero por qué, o sea, es que yo no lo entiendo. ¿Por qué se ha retirado si había tanto amor? Si estábamos bien, si yo he sentido que éramos felices. Se retira porque tú has tenido un cambio de actitud. Se retira porque tú no te has dado cuenta. Pero tú has podido, digamos, como esto, pues, eh... desbordarte. Es que yo veo aquí muchísimo sentimiento, veo muchísimo amor. Muchísimo amor. Y es muy penoso, o sea, porque tú, por ejemplo, una relación que está bien no necesita un contacto cero. El contacto cero siempre se aplica porque hay una necesidad, porque queremos, digamos, de alguna manera, no tenemos más de otra, ¿no? Es como una obligación, ¿verdad? que tengamos que hacer un contacto cero, darnos a valer. Simplemente. Simplemente. Pero tu personita de interés, porque a mí las cartas no me están hablando de que esto tenga que ver con que, bueno, que se te engañaba con otras, o si el caso de que fuera él o que fuera ella, me da igual, ¿vale? O que aquí, no, aquí simplemente me están hablando de que aquí hemos empezado una relación, hemos tenido una época muy bonita, muy dorada, ha sido, tú has podido reconocer en esta persona que había una conexión muy especial entre ustedes, prácticamente había una química que solamente era con mirar a los ojos ya podíais el uno en el otro saber lo que el otro pensaba y viceversa. Aquí había electricidad. Aquí tengo yo las cartas, me acompaña mucho basto que son los fuegos, que esto para mí es sexualidad, es pasión. Tenemos la carta lo que fallaba, lo único que yo creo que fallaba entre ustedes era eso, era la forma de dialogar, la manera que pudierais tener de comunicaros, simplemente de comunicaros, ¿de acuerdo? Porque si tú estás necesitando a día de hoy que te confirme entender si tu personita te amaba o no, tu personita le pasa exactamente lo mismo. Claro, también, te vuelvo a repetir, tienes abajo el tiempo de la opción número 2, luego me toca la opción número 2, vamos a ver qué sale en la opción número 2. Voy a seguir abriendo cartas, ¿vale? Tengo la carta de un paje de espada que esta carta para los que no veis, pero yo creo que vosotros ya este tipo de vídeo lo veis, ¿no? Y más o menos sabéis el significado de algunas cartas, ¿no? El paje de espada, aparte de ser un estudio, siempre hablamos de que te observan, te vigilan. Esa personita está ausente, pero te vigila, te vigila, está, digamos, que al pendiente en tus redes sociales, está viendo qué tipo de información porque tiene una tremenda curiosidad con respecto a cómo tú lo estás pasando. Él o ella está en sí mismo, o sea, se tiene, ¿no? Tú sabes lo que tú tienes dentro, lo que piensas, a tu personita le pasa exactamente lo mismo, le pasa exactamente lo mismo. Dicen que el otro día me tuve que reír muchísimo porque me hizo gracia una, una, algo que yo nunca lo había oído pero no sé si os pasará, lo voy a dejar caer. Vamos a ver, cuando, ¿cómo sabes tú que esa personita está pensando en ti? Porque créeme que si tú piensas, esa persona piensa en ti. Porque nosotros somos torre de transmisión, somos energía, esto es así, es que es tal cual. Y cuando tú, por ejemplo, has tenido una relación con esa personita, hay una conexión, como su propia palabra dice, hay una conexión. Entonces, estáis más unidos de lo que vosotros imagináis, ¿vale? Tu energía ya ha invadido su campo y viceversa. ¿Cómo puedes tú, por ejemplo, verdad, saber, ¿no? ¿Cuáles son los síntomas por los que tú puedas, por ejemplo, confirmar que sí, que tu persona piensa en ti? Pues mira, uno de ellos, por ejemplo, era que tú pudieras sentir que las orejas como que se te calentaban mucho, notar como de repente un subidón de calor, ¿no? Porque eso es energía, ¿de acuerdo? Pero lo que más gracia me hizo, bueno, no dormir bien, estar todo el día pensando en esa persona, evidentemente. Luego, por ejemplo, existen las sincronicidades, que es que tú, a partir de que el nombre te lo ponen por delante, o alguien te habla o te pronuncia ese nombre, o salta una canción vuestra, en fin, toda esta historia. Pero lo que me hizo mucha gracia era que incluso un ojo te podía temblar mucho. No sé si esto os ha podido llegar a pasar, contármelo abajo en los comentarios. Dicen que esto es un síntoma, yo no lo había escuchado nunca, por eso me pareció muy anecdótico y muy gracioso. La carta de un siete de oros, la carta de un siete de oros y la carta de la sacerdotisa. Malos entendidos que tienen que aclararse. Falta de comunicación, una muy buena conversación, vamos a apartar el ego, el orgullo. Yo creo que te voy a robar la pregunta que te estás haciendo porque me está llegando. Tania, entonces yo debería dar el paso. Yo debería dar el paso, ¿verdad? Tú que me estás viendo porque no me vas a negar que esta carta, te la voy a volver a leer, sé flexible pero sobre todo honesto contigo mismo, asume tus creencias y valores y los demás creerán en ti. Y aquí te dicen lo mismo, es que es muy fuerte, ¿no? Cómo están sincronizados los oráculos. Cuando doy las gracias por lo que tengo, puedo sentirme bien mientras me encamino hacia lo que deseo. ¿Qué ha pasado aquí? Tu conducta, tu actitud, has dicho algo, has hecho algo, ¿tú crees que tú podrías tener parte de culpa en algo? Y no quiero que te sientas mal, o sea, yo no quiero que tú digas oye, encima me tengo que sentir culpable. No, 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 yo quiero que seáis honestos con ustedes, ¿de acuerdo? Vamos a preguntarle las cartas porque aquí hay sentimiento, tengo que decirlo, las cartas no me han hablado de traición, no me han hablado, a mí, si veis mi interactivo, a mí muchísimas veces, a la primera, nada más abrir las cartas ya rápidamente me dicen si se trata de infidelidades, si hay otra opción, si tu pareja, eso ya me lo, las cartas me lo dicen, a mí en esta tirada no me lo han dicho, ¿vale? Voy a preguntarle directamente si tú tuvieses que dar algún tipo de paso, hay tres cartas que se me han caído, la voy a respetar, tengo un cuatro de espada, así te sientes tú, te sientes desolado, te sientes desolada, estás, estás trabajando mucho en como, ¿cómo te diría yo? Porque esto es como psicología inversa, ¿no? Lo que tú estás haciendo, estás tratando de mantenerte muy ausente con la idea de llamar su atención y de provocar un movimiento, ¿vale? Esto es como esa doble psicología, ¿no? O esa psicología inversa. Tengo la carta de un paje de bastos y tengo la carta de un caballero de copas. Mira, a la pregunta de Tania, ¿yo tendría que hacer un movimiento? ¿Tendría yo que ir, pedir disculpas o simplemente tratar de aclarar la situación? Yo te diría que no y te voy a decir por qué. Porque te ha salido para facilidad tuya, te ha salido que va a dar movimientos él o ella, lo va a hacer. Tiene la carta de un paje de bastos, lo puede hacer en cualquier momento. Te puede sorprender, te puede sorprender muchísimo que donde ahora mismo pudiera haber un contacto cero entre ustedes, donde te está a lo mejor mostrando la actitud de un rey de espada que es pura filialdad o como si lo vuestro no le importara a lo más mínimo. Mientras que está haciendo eso, el paje de bastos puede ser un movimiento impulsivo porque son bastos, son fuego y puede perfectamente entrarte con ese caballero de copas como si no hubiera pasado nada entre ustedes. Ahora bien, mi consejo porque esta carta, el cuatro de espada es muy simbólico, habla siempre de un exilio, habla de un abandono, de una depresión. Esta carta no me está hablando a mí de que ni tú ni tu personita estéis pasándolo pipa. Me da igual que se ría carcajada que ponga 48 fotos, me da igual. Yo, esto para mí, las cartas cogen las emociones, las cartas cogen lo que tú guardas más profundamente. Yo amo, de verdad, amo el tarot, me encantan los oráculos porque es que llevo muchísimo, yo es que me fascina, no sé cómo explicarlo. Yo he encontrado en este mundo, yo he encontrado no sé, como he dicho al principio, yo vivo una película, lo va a hacer. Así que creo que vas a tener esa facilidad porque en cierta forma el tener que pedir perdón no, no, es fácil, ¿no? Yo sé que cuesta mucho, a veces tenemos que, en fin, nos cuesta un poquillo, pero hay algo que tú tienes que trabajar en ti. Quizás, tía, mira, no es que estucias, aquí por ejemplo decimos, es muy buena gente, sí eres buena gente, pero creo que puedes tener a lo mejor temperamento también, puedes tener a lo mejor eso, heridas de pasado que hacen que tú a lo mejor interpretes una situación de una manera o de otra, no lo sé, no sé que tengas que sanar o que tengas que mirar en ti, pero desde luego en todas las tiradas, en todas las tiradas, cuando vemos este tipo del amor, todos son espejo, todos sois espejitos, todos somos espejitos los unos de los otros, todos, absolutamente todos, así que te va a dar el, yo creo que te va a dar el movimiento muy rápido, muy rápido, mira, un ocho de espada, otra carta, es que, madre mía, se le está dando muchísimas vueltas a la cabeza, se le está dando muchísimas vueltas a la cabeza y a veces yo creo que pensamos de más y podemos llegar a crearnos unos, como una frase que no, no sé si es una frase del Corán que oí hace tiempo, que decía que todos los infiernos y todos los cielos habitan dentro de ti, esa frase me encantó, o sea, es muy profunda y es muy, muy buena esa frase, muy buena, eh, en la carta del cuatro de copa, otra carta que está hablando de que no estamos bien, aquí no hay realmente una vida plena, no sentimos que haya una satisfacción y no me extraña porque si anteriormente me sale a mí la carta del enamorado, la carta de las de copa y la carta del dos de copa, estamos hablando de que vosotros erais un complemento, sois un complemento, perfecto, y la carta de ermitaño, un virgo, pero estudiar mucho la situación, meditar, mira, si se tratase, por ejemplo, voy a dejarlo caer porque esta combinación también puede darme este tipo de resultados, si en un momento dado, tú que has visto la opción número uno, ¿verdad? tienes la prueba, o sea, la confirmación de que te han faltado el respeto, te han engañado, te han traicionado, esta personita está muy, muy arrepentida y te vuelve. Te lo digo yo, arrepentida. Un hombre puede tener sexo con una mujer aunque no la respete. Una mujer no, una mujer tiene relaciones siempre y cuando siente que ya siente algo y es que porque mirar, porque es así, ¿vale? Porque en todo esto tiene que haber un yin, un yang, masculino, femenino, blanco y negro y al final todo se complementa y todo se busca y todo se une. Si fuese el caso, ¿vale? Porque aquí también gasto mucho arrepentimiento. Es que yo gasto mucho arrepentimiento. Un 3 de copa y la carta de un 5 de copa. Aquí podemos estar saliendo, entrando, teniendo una vida social aparentemente muy enrollada. Muy guay, ¿no? Muy yupi, pero aquí hay un gran, aquí hay muchísima soledad. Esto es como una soledad compartida, como por ejemplo decía Marilyn Monroe, ¿no? Que estaba rodeada de muchísimas personas, que asistía a muchas fiestas, pero que era tremendamente infeliz y que se sentía sola y vivía de una soledad compartida. Y ya sabemos al final, ¿no? De esa actriz, ¿verdad? Pues, te va a volver, no creo que tarde mucho, yo para mí estas cartas están ya, porque realmente yo no gasto una energía de que esto haya pasado mucho tiempo, esto puede ser algo que está pasando en este momento. En el momento en el que tú veas la tirada, recuerda que son tiradas atemporales, pero es algo que tiene que estar ahí, ahí, todavía se está viviendo, ¿vale? Todavía se puede estar viviendo esto. Espero que me dejes comentarios, que te haya podido ayudar, te voy a recordar ese Instagram y por supuesto un besito de luz de paz, de muchísima felicidad. Me voy a despedir de ti y espero verte en un siguiente vídeo. Chao. Bienvenida, mi querida opción número 2, mi nombre es Tania, vengo de grabar la opción número 1, que recuerda, por supuesto, abajo tiene el tiempo, abajo te dejo el tiempecito de ambas opciones, puede ser que tengas un mensaje importante para ti. ¿Qué te puedo decir? Pues que vengo de grabar la primera opción y me he quedado helada porque realmente la información ha sido brutal, muy brutal. No sabía cómo ponerla a este interactivo, simplemente sentía que tengo que coger una canalización, que grabar, ¿no? Amo, me encanta lo que hago, es que me fascina porque para mí es una película. Y ahora mismo para ver tu energía, para ver tu energía, te voy a sacar un mensajito del pequeño oráculo de Los Ángeles, aquí está, ya se ha caído la carta y te la voy a leer porque esto tiene que ver contigo, con tu energía, ¿vale? Toma lo que resuena contigo, lo que no lo sueltas y lo envías, te voy a decir que lo largues, bueno, lo envías al universo y recuerda que son tiradas a temporales, pasado, presente o futuro. Venga, inspiración, este mensajito, inspiración, dice que una idea nueva, una idea nueva emerge del interior de tu corazón en un dulce susurro, escúchala y actúa, sigue la inspiración que te llega de arriba, vale. Intuición, esto es muy importante, intuición o pensamiento, ¿son las dos cosas lo mismo? No, el pensamiento proviene de la tercera dimensión, la mente, y la intuición proviene de la quinta dimensión, la mente supraconsciente, son dos cosas completamente distintas. La mente no va a hablar siempre del ego y del miedo, de hecho, todo lo que viene de miedo, de no atreverse, de buscar complicaciones donde no las hay, todo eso es ego, el ego, ¿de acuerdo? De ahí, esa sería, digamos, un detalle importante a tener en cuenta, pues muchas veces a mí me han dicho, Tania, pero ¿cómo sé yo diferenciar cuál es el pensamiento al ego, ¿no? O sea, perdón, la intuición, la voz del alma, lo que yo pienso es de la voz del alma, o sea, es de aquí, me nace de aquí, o es, pues cuando vienen con el miedo, entonces es la mente, ¿vale? Te voy a dar ahora un mensajito del universo, creo que viene muy apropiado, porque muchas veces a lo mejor se trata de que tú quieras hacer algo, o de que te nazca hacer algo, ¿no? Y que no lo estás haciendo, no te atreves, por ejemplo, porque tienes miedo al rechazo, no te atreves, por ejemplo, porque piensas que te van a dar, no sé, muchas veces el orgullo, mismamente, ¿no? El orgullo es una sensación de rechazo, ¿no? De que sentimos que nos pueden rechazar, sentimos que podemos hacer el ridículo, y entonces no hacemos lo que nos gustaría hacer. ¿Y qué tal, no? ¿Qué tal si lo hiciéramos, verdad? ¿Qué tipo de sentido o cambio pudiera darnos un cambio de rumbo, ¿no? Quizás en una situación que requiere que intervengamos. Venga, vamos a abrirte una cartita ahora de este oráculo, te voy a leer el mensaje, venga, de aquí, vamos a ver qué te dice, esta es la carta que te ha salido, te la voy a leer, dice, cuando incorporo la alegría a una situación cambio la frecuencia vibratoria de lo que sucede a mi alrededor. Vale, pues te voy a mandar directamente, cuando termine de ver esta opción, vete a la opción número uno, porque creo que las lecturas están ambas, ambas, muy vinculadas. A ver, tú que me ves, algo que tú tienes dentro, tú tienes una, a ver, yo creo que tú puedes tener, quieres hacer algo, tú sabes que podrías hacer algo, que deberías de hacer algo, ¿verdad? Bueno, pues yo te voy a mirar ahora, porque yo lo que quiero es que tú, claro, si estamos viendo precisamente el oráculo y las cartas, es para que tú obtengas toda la información necesaria que estás necesitando y para que tus dudas se contesten. Así que te voy a barajar ahora este oráculo, el oráculo de los momentos místicos, que me voy a dejar llevar por la imagen del oráculo, porque tarotista intuitiva, por supuesto. Vamos a ver qué nos dicen las cartitas. Vamos a ver, voy a sacar dos cartas. Mira qué dos cartas tengo ahí y yo tengo que tratar de entender qué energía estoy gastando aquí. A ver, os voy a contar una cosa muy curiosa que es lo que me está llegando de esta imagen. Mirad, el elefante al cabo del día necesita comer muchísimas, muchísimas toneladas de comida, porque si no se moriría, ¿verdad? El elefante no tiene la preocupación de que va a tener esos toneladas de comida, simplemente da por hecho, se alimenta y come, ¿no? Aparte de tener, de ser animales muy longevos y de ser animales muy inteligentes y con una gran memoria. Eso lo destacaríamos del elefante. Tiene la carta alrededor, al lado, mejor dicho, tiene esta carta, parece ser como que trata de hacer un equilibrio, pero yo lo que gasto aquí es que puedes tener el don. Tú puedes permitirte ciertos lujos y estamos hablando del amor. Quizás tú sepas que tu forma de ser, tu forma de manejar tu energía, de llevar la relación con esa personita o que puedas tener, digamos, ciertos encantos, porque vamos a ser muy honestos, todas las personas no caemos de la misma manera, ¿no? Más vale caer en gracia que ser gracioso, ¿no? o algo así, ¿no? Yo creo, pienso que esto es una relación que no te ha sido fácil, creo que tu conexión no sería una conexión muy fácil. Yo creo que en muchísimas formas tendrías que actuar de una manera como muy inteligente a la hora de llevar el carácter de esa persona, de aquí que tengas que hacer como malabarismo, pero también veo que tú podías saber llevar a esa persona, porque tenías una parte psicóloga, porque a lo mejor te permitía a ti ciertas cosas que a otras personas no se las permitiría y tú lo sabes, ¿vale? Memoria, recordar algo que a lo mejor en un momento dado nos está perjudicando, quizás algo que nos pasó en un momento dado, pero aquello que no se olvida o aquello como que no se perdona, ¿no? Y una de las cositas, uno de los consejos que te dan en una relación es que cuando tú, por ejemplo, has pasado una situación traumática, si tú decides seguir con tu relación, tienes que dejar aquello en el pasado, ¿verdad? Yo pienso que aquí hay un proceso que hemos tenido que trabajar en equipo, por supuesto, en equipo, aquí hay dos lechuzas, esto es un equipo, ¿de acuerdo? Tiene algo que ver con algo que hemos vivido, algo a nivel, algo de memoria, algo que estamos recordando mucho, que a lo mejor lo sacamos mucho, que a lo mejor es como que cualquier cosa que nos pasa, ah, pues tú te acuerdas, pues tú me hiciste a por tú, y entonces aquí yo veo como siento mucho reclamo, aquí siento yo también como una necesidad de sanar algo que no hemos sanado, pero que evidentemente tampoco lo sanamos de esta misma forma, por eso dicen las cartas que hay una nueva, o sea, es como si tú tuvieras que, ¿cómo te diría yo? Seguir un poco tu intuición, o la voz del alma, confiar, ¿vale? Creer en los milagros, es decir, dejar el pasado ya, dejar el pasado, creer en los milagros y confiar, no sé, hay algo, hay algo mucho más, creo que tendrías que trabajar más esa confianza, no sé, hay algo ahí, te voy a abrir las cartas ahora, pero creo que puede venir por ahí, yo sé que tú lo vas a tomar por la parte que te resuena, no sé si a lo mejor es tu caso ese de que vosotros habéis pasado algún tipo de problemilla en el pasado y bueno, y ese problemilla es como que no lo habéis todavía sanado y cada dos por tres pues se saca, ¿no? Se saca o se echan cara, ¿no? O yo te lo recuerdo, ¿verdad? Y yo te, algo me da a mí la sensación, ¿vale? Vamos a ver si esto tiene algo que ver con la opción número dos, vamos a ver. Y también puede algo tener que ver los, porque me acaba de llamar la atención, en la imagen esta muchacha va ahí haciendo malabarismo pero se está dirigiendo hacia tres pajaritos y los pajaritos son portadores de mensaje, pueden tratarse de cuchicheos, de consejos, de personas que tenemos alrededor que opinan de mal, ¿no? o como que nos llega cierta información, ¿de acuerdo? Vamos a ver de qué se trata. Hay una carta que se me ha caído, voy a hacer un corte, tres montones. Bueno, esta persona realmente se come la cabeza muchísimo, esta persona no deja de pensar en ti, ahí tengo un paje de espada y tengo esta carta el ocho de espada, mira, fíjate cómo coincide, hay una sincronización tremenda cuando yo te he dicho aquí, que aquí pudiera haber chismorreos de gente alrededor, gente que opina de más, comentarios que te llegan, o sea, como si ya de por sí nuestra mente no diera para más, viene la gente con sus argumentos, con sus historias, con que lo he visto, no la he visto, te han dicho, no te han dicho. A esta personita también la come muchísimo la cabeza, yo creo que en vuestra relación, vuestra conexión, ha habido muchísima y puede haber todavía al día de hoy muchísima interferencia de gente del exterior que opina lo que no les importa. Porque esta personita tiene aquí un cuervo, le está comiendo la cabeza, los pájaros son portadores de noticias, siempre, y aquí alrededor hay muchos pajaritos revoloteando, y llega a haber tanto ruido en la cabeza de uno, llega a haber tanto ruido que te duele la cabeza, literal, ¿no? Y la carta del paje de espada, el paje de espada es eso, esta personita, tu conexión, hombre o mujer, me da exactamente igual, vamos a hablar de la energía, es alguien que está al acecho, tiene curiosidad en lo que haces, en lo que no haces, hay un tormento, se come mucho la cabeza, yo no sé si en tu relación tú lo vas a saber, claro, porque cada uno va a tomar lo que resuena, hay gente que han opinado, gente que te pueden ver, gente que no te pueden ver, no lo sé, pero te voy a decir, creo, pienso, no, confirmo, de que por ambas partes, más bien por parte de tu personita, le tienen el coco comido, totalmente, esta carta que se me ha caído, la carta de un caballero de bastos, vas a tener noticias, increíble, el caballero de bastos son noticias, signo de fuego, sagitario, leo o aries, orgullo, muchísimo orgullo, pero el fuego quema, el basto habla de la acción, el fuego quema, el fuego quema, la carta del caballerito de bastos para mí es una noticia rápida, esto es como de volada, o sea, en cualquier momento puedes tener, bueno, tenemos que, tenemos que aclarar una situación, viene entrando, aquí viene entrando una conversación donde también se va a exigir, esta persona viene como a exigirte también que tú le des la cara, que tú le expliques ciertas cosas, es que yo no sé si es que le han hablado, yo creo que sí, yo creo que le han contado algo que no corresponde contigo, yo creo que le han hablado mal de ti, de que eres así o asado, de que tú a lo mejor, bueno, pues no sé, pues la has engañado, ¿no? por ejemplo, o le has podido vender una imagen que no corresponde con la realidad, aquí hay un desconcierto grande por parte de tu personita y parece ser como que siente que tú le tienes que dar la cara y que le tienes que dar una explicación, está necesitando una explicación, como confirmación, vamos a darle gracias a nuestro santo porque aquí tengo la sacerdotisa, completamente, puede ser también un piscis, un signo de agua, pero aquí hay, fíjate que es que en la carta de la sacerdotisa siempre habla de secretos, siempre habla de estudiar, ¿no? es como que algo sale a la luz, algo sale a la luz, me están dando mucho la letra M, la letra P, M, de Mallorca, P de Pamplona, la C de Coruña, y también me viene entrando una N de Noruega, más o menos porque vosotros lo tendáis, ¿vale? para que vosotros veáis la carta del mago, alguien se ha metido por medio, ¿eh? Aquí hay alguien que ha sabido meterse por medio de ustedes porque yo lo que veo más bien es como veo como una tercera influencia, pero no lo veo en plan de que aquí haya infidelidad, no es tal cual me llega a mí la sensación, yo gasto más bien la sensación de alguien que interviene simplemente para dar su forma de ver, ¿no? su opinión, alguien que en algún momento dado ha podido sentir a lo mejor celo de vuestra conexión y ha intentado pues retirarte a esa persona o retirarte a ti, ¿vale? lo tomamos por ahí la carta del mundo la carta de la copa hay sentimientos sí ahí te voy a decir una cosa que no sé si tú has tenido la sensación o alguna vez te lo ha dicho te ha podido llegar a decir que de todas las personas que ha conocido en el mundo de todo lo que ha vivido anteriormente en relación o en parejas como tú nadie creo que es una personita tu personita de interés creo que puede tratarse de alguien que a lo mejor no es de tu misma nacionalidad puede tratarse de alguien que viaja mucho o habla otra lengua tiene otra cultura créeme que es alguien que pudiera haber tenido mucho mundo mucho mundo recorrido y sin embargo aparentemente aunque parezca que como que tiene muchísima sabiduría y todo esto creo que le falla eso creo que le falla un poco digamos que a veces demasiado buena muy permisible y permite que ciertas personas del entorno se aprovechen de él o de ella tiene esa cosita algún defecto tenía que tener y basta de que haya alguien alrededor que sea un poquito más en fin ya lo entendéis más zorrilla para que pueda a lo mejor momento dado comerle la cabeza creo que es una persona que comete el error de ser de buena es tonta se pasa y hacen un poco con ella lo que quieren parece ser que no sabe decir que no tú puedes tener la sensación de que está para todo el mundo menos para ti a lo mejor tú es porque como he comentado al principio creo que también tendrías que sanar algo del pasado pudiera ser con relación a esta persona o con otras relaciones que has tenido que te han hecho daño que uno guarda siempre como esa memoria de lo que te hacen y tal y da la sensación de que tú sientes que se te puede volver a repetir un poco el ciclo la carta de una reina de copas la carta de una reina de oros dos reinas juntas tierra y agua valorar estamos valorando estamos valorando que nuestro amor que es algo muy sagrado mi forma de ser mi energía es tan sagrada me quiero tanto me valoro tanto que tengo que saber a quien se la entrego no se la puedo entregar a cualquiera no sé si en un momento dado sentiste que te engañaron o esta personita pudo verte no lo sé pero tú tienes esa sensación de que tú te mereces que te quieran de la misma manera tú valoras mucho lo que tú puedes dar porque al ser la reina de oro tú posees tú tienes tú tienes tus tesoros y tus tesoros no son de este mundo no son de este reino es decir tus tesoros no se ven ¿verdad? como decía Cristo ¿no? mis tesoros no son de este reino pero ¿a qué se refería? se refiere a que tú no vas a dar por ejemplo a lo mejor a esa personita no es que tú le vayas a dar la moneda de oro literal lo que suena lo que es material tú lo que le vas a dar es lo que no se ve que es tu energía tu luz tu espíritu tu brillo ¿no? cuando uno por ejemplo se da en una relación y se da al 100% eso no tiene precio la reina de copa entrega la copa mira cómo viene la reina de copa viene entrando con una copa cuando hay una cosa que tú estás valorando mucho y es que tú pudieras pensar que tú eras alguien muy independiente eras alguien que vivías bien no necesitabas a nadie no tenías por qué implicarte ninguna relación te darías incluso hasta pereza ¿no? empezar otra vez de cero ¿verdad? y un poco como tentar a la suerte de a ver con quién sale con quién no sale y viene esta persona y te conquista entra esta persona te conquista y mira tú por dónde la carta de un 3 de oros la carta de una reina de espada estudias mucho analizas mucho la situación pero es que voy a decirte algo que también he dicho en la primera opción este tipo de tiradas cuando todos todas las tiradas que tú puedas ver en internet con respecto al amor me quiere no me quiere vuelve no me vuelve que sepas que todas son espejitos todas las tiradas que tienen que ver con la conexión nos hacen de espejitos porque siempre nos van a poner enfrente el espejo que me refleja a mí eso es importante porque tenemos que sanar 9 de bastos 9 de bastos y la carta del rey de bastos energía de fuego sagitario leo aries mira esta eres tú o tú que seas hombre me da igual pero esto también tiene que ver mucho con la energía de tu personita estamos sentados esa reina de espada aparentemente parece ser que está analizando la situación está observando está esperando movimiento porque a lo mejor tú has tenido la necesidad de por ejemplo venga voy a llamar ¿no? o voy a provocar un hola voy a provocar una comunicación venga voy a tratar de oye esa persona me importa y voy a tratar en un momento dado de bueno pues de hablar para solucionar el tema pero al mismo tiempo estás como que si lo hago no lo hago si lo hago no lo hago hombre yo pienso que aquí va a haber comunicación creo que sí totalmente ahora te voy a ver más o menos para cuándo pero que sepas que tu personita de interés tiene la misma sensación que tú da la sensación de que parece que también está mirando movimientos ¿no? teniendo en cuenta que en el corte de las cartas ¿verdad? te salió el paje de espada que el paje de espada siempre es como que te están observando ¿vale? como que te ¡ay qué carta! bueno pues creo que la lectura de hoy la que estoy grabando ahora mismo pienso que desde luego tenía que grabarla si es que es curiosísimo ¿no? yo bueno es increíble como yo ya tengo la sensación de que tengo que sentarme de que tengo que mandar un mensaje una canalización porque más que una tirada de tarot más que sentarme aquí y a venga voy a grabar un vídeo no es la sensación de que tengo que canalizar mensajes y de que tengo que dárselo a esas personitas que están preguntándose que están pasándolo mal es muy difícil mirar es muy difícil yo me hago me hago la idea de que tú a lo mejor puedas estar haciendo en tu cabeza puedas estar tratando de averiguar estás analizando minuto por minuto lo que hablaste lo que no hablaste si te miró si no te miró pero más que nada porque estás tratando de encontrarle el por qué algo que no te cierra eso pasa siempre no entender es que somos tan complicados somos muy complicados por eso siempre nos hacemos despejos porque muchas veces incluso tú mismo o tú misma te levantas tienes un mal día te miras al espejo te ves más gordo menos gordo más feo menos feo o hay un día que realmente te comes el mundo y hay otro día que estás como que te falta darse cuenta de lo complicados que somos y estamos pretendiendo que esa personita sea perfecta ¿por qué pretendemos que sea perfecta? porque la idealizamos vamos a aprender a idealizarnos nosotros pero no desde el orgullo no desde la vanidad sino del amor propio un empoderamiento cuando tú vibras alto atraes vibraciones altas y no vas a permitir por supuesto las tonterías no las vas a permitir ¿vale? pero también es verdad que cuando nosotros somos muy a veces somos muy inteligentes a veces somos muy exigentes también a veces provocamos pues situaciones como estas ¿no? un poquito digamos delicada donde al igual que la opción número uno tengo que decir desde ya yo capto que aquí hay sentimientos por ambas partes pero ese sentimiento ha traído un desbalance enorme porque es como es ese miedo es ese apego el decir bueno y si lo pierdo y si me dejan o ya no me quiere o mira que ya no habla conmigo como hablaba antes o ha cambiado y ahora yo cojo también y cambio bueno el amor lo puede todo eso sería el final el broche final me gusta mucho como ha quedado la carta esta me encanta mejor no te podía haber salido un 2 de copa al lado de un 6 de basto es la victoria esto es decir que al final el amor prevalece parece como una una frase de película épica el amor todo lo puede correcto vosotros vais a superar vuestras dificultades porque realmente lo vais a hacer eso no me quedamos me queda clarísimo aquí hay una unión aquí hay algo bueno es que no sabría ni cómo explicarte algo que tú ya sabes aquí hay algo muy fuerte muy superior un amor incondicional hablamos pero sobre todo date date primero de que aquí va a haber una conversación donde tu personita va a necesitar que tú le aclares cosas o sea no pienses que eres tú el que necesita respuesta no tu personita de interés también te va a hacer una serie de preguntas y quizás encajen muchísimo mejor las piezas y te cuadre todo muchísimo mejor por supuesto esto es digamos como derrumbar la torre el arcano número 16 que me encanta por cierto porque esta carta para mí es derrumbar lo que no nos sirve ni cómo hemos empezado la relación ni por ejemplo los fallos que hemos cometido para no volverlo a cometer y aquí son conductas y cosas que yo también tengo que quitar del medio aquí son cositas que yo tengo también que ver abrir mi mente analizar no puedo comparar mi relación con la de mi vecina Juanita no puedo compararte tú o por ejemplo no sé estar pensando que como en el pasado me han pagado mal pues tú vas a ser lo mismo y entonces yo aquí ahora te voy a estar leyendo la cartilla constantemente ¿no? con una retahila pues para que tú no no o sea yo pienso que tenemos que hacer una diferencia ¿verdad? y tenemos que explorarnos de una manera como distinta ¿no? abrir un poco nuestra mente voy a preguntarte las cartas más o menos para cuando vería yo un movimiento bueno aunque antes me ha salido el caballerito de basto aquí tengo la carta que el caballerito de basto siempre habla de respuestas como en cualquier momento eso son noticias noticias impetuosas pero no obstante vamos a mirarla vamos a mirarla para la opción hay una carta que se me ha caído otra carta te voy a dar te voy a contestar lo que te estás preguntando en tu cabeza bueno vamos a ver hay una gran duda tú estás teniendo una duda que tiene mucho que ver con lo que nos ha dicho el oráculo ¿vale? el oráculo ha dicho yo he captado en el oráculo tanto en este como en este de aquí yo lo que he captado es como que tú tenías que darle un poquito de rienda suelta a tu intuición más que el pensamiento que te escucharas profundamente lo que yo he captado porque parece ser como que tú podrías tener la solución a lo que está pasando yo considero que aquí estamos jugando un papel los dos ¿no? tú y tu conexión de a ver quién da el paso a ver quién no lo da eso es orgullo yo estoy muy dolida pero yo necesito que voy yo me merezco ta 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 pero aquí vuelve a caerse la carta del 6 de basto que esto que digamos es como superar con crece las dificultades al final vencemos y vencemos y además vencemos con un 10 notable o sea más que notable no sobresaliente porque nuestra actitud nuestro comportamiento ha hecho también que se nos valore ¿vale? quizás también tú en esta ausencia el 4 de espada un poco digamos como el exilio para mí vendría siendo como que me quito del medio me ausento esa persona va a echar en falta mi energía se va a dar cuenta de lo que ha perdido ¿vale? eso está bien eso te ha podido permitir cierto empoderamiento pero también tienes que tener cuidado con esto porque el 2 de espada está mirando el 6 de basto tú puedes salirte con la tuya en tu actitud tú te puedes terminar dando cuenta de que esa persona está muy necesitada de ti que te quiere realmente y que te quiere conquistar y lo va a hacer va a venir a por ti te va a conquistar pero una vez que esto ocurra tienes que cambiar algo tienes que crecer o sea vamos a mirarlo interiormente muy honestamente porque esto también nos permitiría con esa venda en los ojos ¿cómo diría yo? confundirnos ¿no? confundirnos hasta el pensar que como yo siempre me salgo con la mía como yo esa persona al final viene a mí pues yo voy a permitirme el lujo de hacer lo que me dé la gana o no voy a aceptar mis errores en fin esto es un poco digamos como que tienes que bajarle también un poquito ¿vale? eso sería digamos que recibes y das ¿de acuerdo? mitad y mitad lo que viene siendo una relación balanceada vais a empezar o sea yo pienso que aquí se va a dar una oportunidad esto está ya para mí no sería esto muy tarde y por supuesto oportunidades nuevas donde podemos seguir creciendo y avanzando ¿de acuerdo? espero que te haya podido ayudar en esta en este interactivo te recuerdo que tengo también el tiempo de la primera opción te voy a recordar también que tengo mi red social instagram te voy a mandar un besito de luz de paz de muchísima felicidad espero verte en un siguiente vídeo hasta entonces chao chau chau Gracias por ver el video.